Y suelta, pegadito al T-Cup Y suelta, pegadito al T-Cup Be, 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 pegadito al T-Cup Baina con música, pegadito al T-Cup Tirando, pase, pegadito al T-Cup Montando el ring, pegadito al T-Cup Y salta y brinca, pegadito al T-Cup Y esta vaina se ha acabado Pegadito, pegadito al T-Cup Pegadito al T-Cup, pegadito Pegadito al T-Cup, con este servidor John Jay Productions, Cartagena Contento de estar interactuando con toda la gente hermosa De Facebook, de la comunidad de Facebook De la gente que siempre de una u otra manera Respalda el volumen 5 De Kevin Men, que ya está con mi Zoom Está ya muy pronto aquí En Pan Caliente, se los traeré En primicia para la gente de la Champeta Urbana Que le gusta Todos los referentes Con lo que pasa en la Champeta Urbana Aquí en Pegadito al T-Cup Se goza la ruta picotera de Kevin Men El sábado, les comento a todos los leones Que hay carne fresca ahí En el estanco La Campiña Que estará amenizando con los medios No se lo pueden perder El sábado 28 En el estanco La Campiña Ahí, Kevin Men Sonando ya los discos que ya están Para salir en el volumen 5 El comentario No se lo pueden perder Porque estamos haciendo cierre de toma Para el volumen 5 Y el reto taqueo Para el domingo El domingo será ahí Domingo 1 de marzo En la discoteca Que está de moda Flow y Perreo No se lo pueden perder Porque esto se pone bueno Ya avecinándose Lo que es el volumen 5 Del Kevin Men No se lo pierdan Para la gente amante Y consumida La champeta urbana El domingo Repito domingo En vista hermosa En la discoteca Flow y Perreo Para ti que te gustan Todos los petardos Bueno la champeta urbana Aquí en este espacio Se goza Lo mejor de la champeta Aquí la ruta picotera De Kevin Men Con John J Productions No te la pierdas Y nos vemos la próxima semana Y recuerda Video mata foto Fui yo el que te picó Prende, prende, prende el pick up En esta vaina mando yo Así que prende, prende, prende el pick up Y nos vamos pa'l pick up Bailamos en el pick up Vacilado el pick up Pegadito al pick up Y suelta Pegadito al pick up Y suelta Y pegadito al pick up Y pegadito al pick up Y pegadito al pick up Tirando, pase, pegadito al pick up Montando el pick Pegadito al pick up Y salta y brinca Pegadito al pick up Y esta vaina se ha cao